Yo si fuera tú no vería este vídeo, es deprimente hasta decir basta Además es el típico que estoy haciendo ahora después de ir a cenar con un amigo Y tomar unas cuantas cervezas y hasta un copazo O sea que no es una gran idea Ver este vídeo pues es del todo deprimente Yo iba a hacer un vídeo sobre otro tema Que igual sería, o no, más optimista Probablemente sí, pero este es el que es Porque me está llegando ahora mismo Así que así sale, sale naturalmente El otro día, no sé qué día fue y no sé qué título tiene, o sea que da igual El otro día hablé sobre, estaba aquí además hablando de un tío con una linterna Hablaba básicamente así, en líneas generales Hablaba de cómo en la vida al final haces aquello que ya sabes que funciona Y aquello que sabes que a la gente le funciona La gente siendo, la gente que está en tu círculo La gente a la que confías La gente con la que has vivido Si tú ves que alguien hace algo y funciona Pues tú vas y lo haces también O bueno o no, pero al menos tienes esa idea en tu mente Lo cual hará que poco a poco Tomes decisiones conforme a esa experiencia De la de tu gente ¿Vale? En plan, es más normal Que una persona que se ha criado entre zapateros Decida ser zapatero Es normal Alguno habrá que habiendo nacido entre zapateros y teniendo amigos que se dedican a la zapatería De repente diga yo quiero ser bailarín Habrá alguno, pero por lo general la gente que ha nacido así Y que ha mamado eso Y que su gente, sus amigos Incluso Obviate de que hay redes sociales Imagínate que no las hubiera Que todo lo que ve en su vida gente haciendo zapatos Pues se me dirá Pues aquí la gente hace zapatos Yo voy a hacer zapatos Porque parece que es lo que mola ¿Sabes? Así que eso es lo que hará Y esto al final nos lleva a eso A tomar siempre decisiones Conforme a eso que vamos viendo en nuestra vida Lo cual nos refuerza a seguir tomando ese tipo de decisiones Lo cual nos refuerza Lo que nos lleva a seguir Al final lo que hace esto es una especie de embudo Lo cual te lleva a seguir haciendo más de lo mismo Porque lo que estás haciendo ahora está demostrado Y cada vez que se demuestra lo repites Total, que así, ¿no? Entonces si esto es así No sé cómo va a arreglar el mundo Y eso me frustra infinitamente Yo normalmente tengo una solución al planeta O sea, me gusta ver el mundo y decir Falla esto, se arregla así Falla esto, se arregla así Esto no sé cómo solucionarlo Porque tú imagínate que Que eres una persona De clase baja Como hay tantos Y de hecho hay más ahora Ahora es cuando más hay Bueno, no sé si es cuando más hay Bueno, probablemente sí Porque somos más gente del planeta Pero bueno, ahora es cuando más hay En proporción también creo Ahora creo que La diferencia, la discrepancia Entre gente con pasta y gente pobre Es la mayor de la historia O bueno Creo que ha estado ahí otras veces Creo que estuvo ahí Otra vez No sé cuándo En los 70, 80, 90 No sé, antes de alguna crisis También hubo una discrepancia De esta magnitud Total, que estás ahí Pero ahora Esto está totalmente peor Totalmente peor Porque hay otros rollos Como las redes sociales Y todo eso Que yo creo que lo exacerban un poco Pero vamos Pongamos Tú estás ahí Y eres pobre ¿Vale? Ya está Y estás ahí Y Si tú te crías Entre gente pobre Y tú siendo pobre Al final Todo lo que verás en tu vida Será pobreza Lo cual te llevará A reforzar Todas las actitudes Que te llevarán de nuevo A ser pobre Porque A ver Lo de ser pobre O no ser pobre Pues podemos definirlo Esto ahora mismo Podemos enterarnos aquí En materia Yo no sé exactamente Qué es lo que hace Que una persona sea pobre Pero supongo que Sí que habrá cosas Que la gente Que es pobre Pero pobre pobre Tiene en común Y me imagino Que llegarán No tengo ni idea Llegarán a esa situación O bien porque nacen En esa situación Y ya está O bien porque Habiendo nacido ahí Digamos que hacen Hacen cosas Que les refuerzan En esa situación Y les impide salir De su situación de pobreza Bueno En plan Lo que decía antes de mamar Tú Vives una cosa Mamas una cosa Pues haces esa cosa Que te lleva a ser Lo mismo que Lo que estás viendo De modo que si tú O sea si mi argumento De antes ese De que tú ves Haces lo que ves Es cierto Que yo creo que es bastante cierto Pero bueno Puedes estar aquí Puedes estar en desacuerdo aquí Esto llevará A que la gente Que nace En una situación de pobreza Viva Y también sea Pobre De hecho Es lo normal O sea La gente que nace En un ambiente de pobreza Es más Proclive A ser pobre Lo cual Pues eso De alguna forma Refuerza Esto que estoy diciendo Y refuerza O al menos me lleva A pensar Que no sé Cómo narices Solucionaría Yo esto ¿Cómo solucionar ¿Cómo solucionarías Algo así? Porque Claro O sea ¿Cómo? Porque Claro La gente O sea No sé cómo hacer Y como decía antes Lo de las redes sociales Creo que no ayuda Pero no sé tampoco Si lo hace peor O sea A ver Lo que está claro Es que si tú Si tú Estás en una situación de pobreza Lo que quieres es O lo que te gustaría Es salir de ella Para salir de ella Tendrías que tomar actitudes O sea Tomar decisiones Y desarrollar actitudes Que te lleven a salir de ella Pero no serán No será lo normal Pues vivirás rodeado De gente que no hace Lo que Más probablemente Le sacaría de ese agujero Y supongo que también Seguirá A gente Y observará A gente Que La gente de su alrededor Observa Y que imita Lo cual de nuevo Reforzará Malos hábitos Que de nuevo Llevará A que no pueda salir de ahí O sea que Toda la situación Se refuerza a sí misma Una especie de Círculo Supervicioso El cual es imposible De romper O menos a mí ahora mismo No se me ocurre Cómo se arreglaría esto Porque Claro Cómo hacer Que Gente que no tiene Acceso Bueno sí que tiene acceso Pero digamos que no tiene En mente O que no O que no resulta interesante O Sí Interesante Ver otras cosas De repente decida Que es interesante O guay Ver otras cosas O sea A una persona A la que no le gusta No sé Pues leer Es difícil Que de repente Le dé por leer Sobre todo Si nadie A su alrededor le ¿No? Y eso creo que lo sabemos todos Pero A donde voy Es a que Ahora mismo Es cuando Como decía antes La situación entre pobreza Y riqueza Bueno al revés Pobreza y riqueza Está más exacerbada Y esto unido a Lo que decía antes De lo de la luz esa De que si ves una cosa Es lo que haces y tal Y te refuerzas en ese hábito O sea Eso con lo otro Al final Al final me lleva a pensar Que lo que habrá aquí Cada vez es más Gente pobre O sea que no sé Cómo se No tengo ni idea Y por eso decía Que no tenías que haber visto este vídeo Si es que lo he dicho antes